Vamos todos a viajar y los cielos recorrer Pisa tierra sechizada, su magia quiero traer Subirnos a las estrellas, sobre la luna cantar Visitar tierra de hadas, al mundo poder salvar Dando lo mejor de mi corazón Regalando una sonrisa, agradeciendo a la vida Suban todos a la nave Ya vamos a despegar Y juntos haremos una travesía Travesía mágica Travesías mágicas, travesías mágicas Y juntos haremos una travesía Travesías mágicas Travesías mágicas, travesías mágicas Hola amiguitos, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy contentos, muy bien, sonriendo y dispuestos a escuchar el cuento del día de hoy aquí en Travesías Mágicas. Fíjense que hoy es, pues, yo me siento muy feliz, como siempre, pero hoy hace fríecito y fíjense traigo pues mi bufanda y ya vengo así como que más, ay no sé, muy emocionada por varias cosas que vamos a platicar aquí. No les quiero adelantar nada, pero al finalizar el programa les voy a dar una sorpresita para irnos acercando un caminito. ¿Cuál caminito? Ahorita lo vamos a descubrir. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Ya se acabó todo lo de, pues, no noviembre, porque noviembre no se ha acabado, pero ya se acabó todo lo del día de muertos y todo lo que vimos, todas las tradiciones mexicanas. Pero ahora seguimos con valorar nuestro mundo. Nuestro mundo también es mágico y eso es lo que vamos a ver aquí. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciber TV con el Búcaro Mágico de Cristal, que está por allá, con Ana la Catarina, con Cachito, con Simbo Pogon y con el libro mágico de las páginas en blanco. Recuerden que todo esto está escrito en un libro que se llama Aventuras en Tierra de Hadas y entonces el libro de las páginas en blanco es el que guía a Celeste y le dice qué tiene que hacer. Obviamente tiene las páginas en blanco, pero cada vez que pasa por un momento terrible lo abre y se va escribiendo cada página, porque así está tu corazón. Tú puedes escribir lo que pase el día de hoy. Vamos a ver qué quiere el libro de las páginas en blanco, que yo lea, que yo les cuente. A ver, libro de las páginas en blanco, ¿qué me tienes el día de hoy? Quiere que les cuente la leyenda de la belleza. La belleza, ¿qué es la belleza? ¿Ustedes saben lo que es la belleza? Bueno, pues este libro quiere que se los cuente, pero no se trata de la belleza exterior, de que soy bonita y que me creo mucho. No, eso no es la verdadera belleza. La verdadera belleza de nuestro mundo radica en las buenas acciones de nosotros y en todo lo que valoramos del mundo mismo, que vamos a ver aquí. Y fíjense bien, en alguna ocasión Cachito estaba todo apaciguado, todo triste y enojado. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo y a él no le gustaba la lluvia y los rayos y las centellas lo ponían muy nervioso y empezaba a correr como loco en todo el patio y se escondía. Y yo hablé con él, porque hay que valorar hasta esos momentos de la tierra, ese trueno, esa lluvia, tienen su historia y ayudan al mundo en algo. Ahorita lo vamos a ver. Imagínense si este mundo fuera aburrido, es decir, siempre hace calor nos estaríamos asando. O siempre, no sé, todo oscuro, pues no tendríamos el sol. Tenemos que tener variabilidad, es como nuestro humor, amiguitos. A veces estamos enojados, a veces estamos contentos, a veces estamos tristes. Si no tuviéramos sentimientos y estuviéramos todo el tiempo así, o así, pues qué aburrido sería. Pues nuestro mundo es igual. Nuestro mundo tiene estaciones y tiene cambios. Y esos cambios son buenos para la preservación de todos los animalitos que lo habitan, de la vegetación, del cielo, de las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que valorar a este mundo tan maravilloso que tenemos. Pareciera que yo vivo en él y que nunca me fijo en nada. Yo ando toda, pues, ocupada haciendo tareas, repelando. ¡Ay, no quiero hacer mi tarea! Y todo el tiempo estoy aquí en este mundo chiquito, en escribir y en hacer berrinche. Cuando en realidad hay un mundo mágico y maravilloso que es nuestra Tierra. El planeta Tierra es mágico. ¿Ya se fijaron en todo lo que nos puede dar? ¿No? Pues yo los invito a que el día de hoy valoren y vean todo lo que nos da al ritmo de esta canción que se llama ¡Qué lindo es este mundo! ¡Qué lindo es este mundo en el que vivo yo! ¡Qué lindo es este mundo en el que me da calor con todo su esplendor, con cada rayo de sol! La luna ilumina el sendero que las flores colorean al amanecer, cantando una canción al ritmo del viento. Todos los animales y seres hermosos que viven aquí, si bien los tratas y no los maltratas, algo harán por ti. Los árboles sombrean al compás del sol, cada camino que la lluvia ya bañó, dejando en su partir el arco iris. La noche cubre el cielo con su oscuridad, dejando entrever las estrellas brillar. No lo has pensado, es un regalo. Todos los animales y seres hermosos que viven aquí, si bien los tratas y no los maltratas, algo harán por ti. ¡Qué lindo es este mundo! ¡Qué lindo es este mundo! Ay, amiguitos, pues bueno. Entonces, hablando de este mundo, es un tema muy ad hoc ahorita, que pues está el tiempo raro, y que yo he escuchado, así como Cachito se quejó, escuché otras personitas que se estaban quejando, ¡ay, no quiero salir, que hace mucho frío y que luego está lloviendo! No, hay que valorar las cosas que nos da este mundo. Y para que valoremos precisamente esta lluvia, ¿sí?, que tenemos, pues vamos a hablar un poquito de la leyenda de la lluvia. Esta leyenda de la lluvia es un cuento de la autoría de Sandra Castillo, de la colección de cuentos de Nuestro Mundo También es Mágico. Entonces, vamos a empezar con este, y a lo largo de todos nuestros programas, vamos a estar viendo y oyendo estos cuentos musicalizados. Es decir, hay un cuento y hay unas cancioncitas por ahí, que hacen, o que se refieren más bien a lo que acabamos de escuchar. Entonces, vamos a contar la leyenda de la lluvia. Hace mucho, muchísimos años, el cielo se regocijaba de alegría. El cielo era gobernado por un rey que tenía una hija llamada Belleza. Y ese cielo, amiguitos, era diferente al de nosotros. Estaba en una galaxia muy, muy lejos, lejos, lejana. Esa hija se llamaba Belleza y tenía también una mamá que la quería muchísimo. Belleza era como un ángel, pues tenía alas, pero también tenía poderes especiales que le confería ese lugar en donde ella vivía, ese cielo, pues que era de otra galaxia. Ella se sentía muy feliz en el cielo, pues era un lugar maravilloso, tenía todo, amiguitos, todo. Sin embargo, tenía una curiosidad muy interesante. Ella tenía ganas de conocer otras tierras diferentes a la del cielo donde ella vivía y eran, pues, otras tierras que a ella le llamaba tierras mágicas. ¡Mmm! ¿Y cómo eran esas tierras mágicas? ¿Tú te las imaginas? Si ella vivía en un cielo que era mágico, ¿cómo podía imaginar ella que había más tierras mágicas? Pues porque cada tierra que existe en este universo tiene su propia magia. Puede haber cosas que nosotros no conocemos y que son mágicas o las cosas que sí conocemos y que para nosotros no son mágicas, pero que para otras personas podrían parecer mágicas si ellas vinieran a conocerlas, como es el caso de Belleza. Vamos a escuchar esta canción, Tierra Mágica. Tierra Mágica Tierra Mágica Donde al corazón le regalo al mundo porque quiero ser mejor Tierra Mágica Donde la ilusión va llenando nuestra vida de alegría y de color Hay un lugar donde siempre el sol brillará Donde las estrellas danzan y la luna canta Tierra mágica, donde el corazón se rebosa de alegría y va por la vida Tierra mágica, donde el corazón le regalo al mundo porque quiero Ser mejor, tierra mágica, donde la ilusión va llenando nuestra vida De alegría y de color De alegría y de color Bueno amiguitos y continuamos con esta historia Imagínense entonces ella, belleza, creía que había otros mundos lejanos que podían ser mágicos Y ella quería conocer esa magia diferente que había en el cielo donde ella habitaba Ella no sabía cómo decirle a su papá eso Pero ella quería que él le diera permiso Entonces se acercó a él muy despacito y a su mami Y con miedo de que le dijeran que no Pues ella les pidió que le permitieran ir a conocer otros mundos Donde pudiera observar otras magias diferentes a las que había en el cielo Pero el papá al principio no quería Estaba muy enojado porque decía Bueno yo te doy todo Aquí tienes la felicidad completa ¿Qué te falta? Y la mamá también en un momento dado pues se sintieron muy enojados Pero después la entendieron un poquito y la escucharon A ver dinos ¿Qué te falta? Y entonces belleza dijo A mí no me falta nada papi y mam Simplemente tengo curiosidad Y quiero salir a conocer otros mundos Para poder sentirme sumamente feliz ¿Por qué? Porque sé que hay otras partes que me esperan Para poder visualizar la otra magia de otros mundos Entonces el papá se quedó pensando Y con mucho miedo aceptó Y entonces le dijo Hija Podrás ir a conocer otras tierras mágicas del universo Pero tienes que tener mucho cuidado Pues esta magia que te hemos concedido tu madre y yo Está bendecida y limitada únicamente al cielo Si tú llegaras a otra tierra mágica Tendrías que prometernos no tocar nunca nada Ni un animalito Ni pues una flor o un árbol Nada Porque en el momento que tú toques eso de otros mundos Tu magia se perderá por completo Y ya nunca podrás regresar al cielo Claro que belleza se sentía tan segura Y dijo claro que sí papá Yo te lo prometo Solamente voy a mirar Y como tenía alas Pues nada más iba a volar alrededor Ver lo que había Pero no iba a tocar nada, nada, nada Porque ella estaba muy segura Que no lo haría Entonces belleza se lo prometió a su padre y a su madre Y bajó a nuestra tierra El primer mundo que conocería Pues era el más cercano ¿Y cuál era? Este En este mundo que ella quería visitar Pues había demasiada magia desconocida para ella Había animalitos diferentes a los de su mundo Y además plantas y agua Ella se sentía muy tentada a tocar el agua Pero no Su promesa la iba a hacer valer Y ella no iba a tocar nada Porque obviamente quería ver esa magia Pero regresar a su casa Cuando estaba paseando por la tierra De pronto vio a lo lejos un duende Un duende con muchos brillos Un duende muy guapo Que practicaba magia Una magia sanadora Porque estaba aliviando a un animalito que estaba herido Diciendo las palabras Alakazam Alakazam Estaba el duende frente a ella Y ella se quedó maravillada Pues nunca había visto un ser diferente a los del cielo Y este duende era completamente diferente Y se le quedó viendo fijamente Mientras el duende practicaba su magia con esta canción En el mágico mundo del ensueño Un día me encontré Con un duende que magia practicaba Y yo quise aprender Le pedíme enseñar algún hechizo Para poder cambiar La tristeza y dolor de este mundo Por felicidad Alakazam Alakazam Si pones un grano de sal Alakazam Alakazam Regalarás felicidad Haz que toda la gente egoísta Olvide su rencor En sus rostros dibuja una sonrisa Cura su corazón Alakazam 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 Con un granito de mostaza Alakazam Alakazam Se sanarán todas las almas Dale fe y esperanza A los enfermos Que la han perdido ya Que las guerras No destruyan más pueblos Desaparecelas Alakazam Alakazam Y con un rayito de luz Alakazam 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 Devolverás fe y esperanza Alakazam Felicidad Alakazam Sana tu alma Alakazam Alakazam La fe y esperanza Alakazam Y bueno amiguitos Pues ahí va el cuento Ella lo miró Haciendo esa magia Tan conmovedora Porque estaba Haciendo algo Por el mundo Y ella Se quedó Prendada De su belleza Ella se acercó a él Y platicó De muchas cosas Le contó De dónde venía Por qué había bajado A la tierra En fin Le contó Todo Sin tocar Nada Ni tocarlo A él Ella seguía volando Alrededor de él Ella Ella pues Lo miraba en los ojos Y él la miraba A ella Y entonces Él dijo Sus primeras Palabras a ella Y le dijo Pues fíjate que yo Vivo en esta tierra Desde hace muchos años Pero Estoy controlado Por una terrible bruja Que hace muchos años Compró mi alma Pues me ayudó Con un hechizo Y no me he podido Zafar De ella En serio Le dijo ella Sí Es una bruja Que puede ver Todo lo que pasa En este universo Y todo 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 Excepto en un lugar Aquí Este lugar Está fuera De todo su poder Pero es un lugar Muy pequeñito Porque estaba limitado Y fuera de ahí Ella La bruja Podía ir por él Entonces ella le dijo ¿Y por qué ¿Por qué regresas A ese lugar? Porque es tan fúrica Y tan fea Que si no regreso Me busca Por todo el bosque Y les hace daño A los animalitos Y a todo lo que hay Alrededor Y eso no lo quiero Entonces tengo que regresar Todas las noches Con ella Para que ella sienta Que me está controlando Mmm Pero ¿Cómo es posible Que ella pueda verte? Ni que tuviera ¿Qué o qué? Le dijo Belleza Y el duende Le dijo Claro que si tiene En su maleatorio Tiene una Osífraga Y con esa osífraga Me puede ver Osífraga ¿Y qué es eso? Pues una osífraga Es un cráneo Que tiene en su maleatorio Y ese cráneo Se alimenta De los malos deseos De todos los niños Del mundo Y entonces Es mágico Y puede ver Todo lo que pasa En el bosque Entonces Ella ya debe de saber Que estoy aquí Y le dijo No Porque tú tienes Una magia especial Nadie te puede ver Dijo Yo no sé Cómo te estoy viendo Yo soy a lo mejor El único Que te puede ver Por estar En este lugar Fuera de su alcance Pero ella Pero ella no creo Que te pueda ver Y entonces Belleza se tranquilizó Y efectivamente Amiguitos La bruja No la podía ver Porque Belleza Todavía estaba Empapada De la magia del cielo Y no podía ser notada En ninguna parte Por esa malvada bruja Y entonces Con miedo ¿Qué será La Osífraga? Dijo Belleza Y se empezó A imaginar Cómo funcionaba La Osífraga En ese maleatorio La Osífraga Ya Vigila a los niños Que se portan mal La Osífraga Con un cuaderno Todos los malos Sentimientos Se extraen La Osífraga Ya No sé De derrinches Groserías De quejumbres Tonterías Se alimentan Y las esencias Se las lleva A un lugar Donde las mezclas Y hace daño En el corazón La Osífraga La Osífraga La Osífraga La Osífraga En el corazón En el corazón Después de imaginarse Eso en su cabeza Belleza se asustó mucho Se asustó mucho Porque no se imaginaba Cómo iba a ser esa bruja Y si en realidad La podía ver Ellos creían que no Pero no estaban seguros De pronto Se escuchó una carcajada De esas carcajadas Horribles Como la de todas las brujas Era ella Con una carcajada Horrible Desgarradora Tenebrosa Y estaba Buscando Desesperadamente Al duende Duende ¿Dónde estás? Duende Yo soy tu dueña Regresa en este instante A mí Si no quieres Que mate A todos los animalitos Del bosque Y el duende La escuchó También La escuchó Belleza No podía creer Que hubiera gente Tan mala En este mundo Que ella creía Que iba a ser mágico Y si lo era Pero había también Magia malvada Como la de ella Rápido Belleza Se ocultó Entre unos arbustos Y el duende Asustadísimo Amiguitos Regresó a su casa Embrujada Ahí Se quedó Belleza Viendo Todo el panorama Muerta De miedo Pero algo Pasaba Mientras veía Alejarse a ese duende Se dio cuenta Que se había Enamorado Pérdidamente De él A primera vista Entonces Ella Se quedó ahí Para esperarlo Al día siguiente Y poder Volver A verlo Durante la noche Soñé Soñó Durante la noche Belleza Soñó con él Totalmente Embelezada Viendo Viendo el cielo Que era Diferente Al cielo Donde ella Habitaba Pues ahora Lo estaba Viendo Desde otro Universo Veía el cielo Azul Las estrellas Y de pronto Vio una mancha Negra Oscura Muy rara Y dejaron De verse Las estrellas ¿Por qué Amiguitos? Porque el mundo De nosotros Estaba Contaminado Porque a veces Tiramos Basura Porque a veces Nuestros carros Echan mucho Smog Y no los Cuidamos Y eso Lo notó Belleza Mientras Veía el cielo Sin embargo Belleza Estaba Tan ilusionada Con ese duende Que conoció Que se empezó A imaginar Limpiando El cielo Y colgando Estrellas Para volverla A saber Y quitando Toda esa Contaminación Que estaba En nuestro cielo Y empezó A soñar Con esta canción Hace mucho Que yo No veo El arco iris En el cielo azul A lo lejos Se divisa El cielo Gris Y con Muy poca Luz Y quisiera Poder Ayudar Con mis manos Poderlo Pintar Con un Pincel Y subirme Al arco iris Y poder Mirar El cielo Desde allá Luz Más Y subirme al arco iris Y poder mirar el cielo desde allá Hace mucho que yo no veo las estrellas en el cielo brillar Es que ahora el cielo es tan gris y tan contaminado está Y quisiera poder ayudar Con mis manos mil luces colgar Verlas brillar Y subirme a la luna y poder mirar las estrellas desde allá Ay amiguitos y pues así estaba belleza Completamente enamorada viendo el cielo, las estrellas y todo lo que había ahí Al día siguiente llegó el duende No podía creer pues que belleza estuviera esperándolo ahí todavía Pero belleza lo esperaba Él la miró y él se acercó a ella pues también se había enamorado Pasaron todo el día juntos, eso sí, sin tocarse ni nada Porque belleza no podía tocar nada Y entonces no lo tocó pero jugaron, bueno belleza volando Y el duendecito corriendo por todas partes Entonces Él le dijo Dame la mano para que vengas Y corras conmigo y conozcas el agua Y conozcas a los animalitos Y toques la textura de las hojas y de las flores Belleza dudó Dijo no quiero porque se lo prometí a mis padres Y no voy a poder regresar al cielo Pero le dijo confía en mí Confía en mí Dame tu mano Y belleza Accedió con ese enamoramiento que tenía Y le dio la mano Al instante belleza perdió todos los poderes concedidos del cielo Pero pudo sentir todo lo que había en el nuevo mundo mágico que era nuestra tierra Ella pensó que su amor sería maravilloso Que podría vencer todo Y que no importaba si ella no regresaba al cielo con sus padres Pero estaría equivocada El duende se iba Belleza se dormía con los animalitos Y luego el duende regresaba por ella Y jugaban todo el día Paseaban Conocían la tierra Pero el duende se tenía que ir Cada noche Porque la bruja Quería tenerlo en su casa O iba a destruir el bosque Sin embargo Y a pesar de todo eso Belleza Al momento de perder sus poderes Sintió que ganó otros amiguitos Y se sentía como otra persona Muy feliz Fuera de su casa Pero completamente Embelezada con el duende Enamorada Y con todos los animalitos El agua Las plantas Y nuestra tierra Y ella se sentía Como otra persona Cantando esta canción Y volando alrededor De los árboles Otra suyo Mi cuerpo cambió Puedo volar Alas yo tengo Y nada será igual La misma no soy Me siento feliz Y aquella niña que tanto lloraba Dejó de sufrir Pues quiero sonreír Y compartir Esta alegría que empiezo a sentir Pues quiero comenzar Una vez más Con esta vida nueva Que me espera ya Mírame bien No volveré A lamentarme por cosas Que a veces no puedo entender Y desde hoy Prometeré Que aunque el camino Parezca difícil Yo lo intentaré Pues quiero sonreír Pues quiero sonreír Y compartir Esta alegría Que empiezo a sentir Pues quiero comenzar Una vez más Con esta vida nueva Que me espera ya Ay amiguitos Y pues total Que aunque pasaba eso Belleza se sentía feliz Y ustedes dicen ¿Y dónde está la leyenda De la lluvia Que aún no lo he visto? Ah Todavía no llegamos A ese pedacito ¿Qué creen que pasó Después de que Belleza Estaba toda embelezada? Pues que este Duende se iba Y luego regresaba En las mañanas Para jugar y todo Y enseñarle el mundo Y luego se tenía que volver a ir Pues todo iba muy bien Y Belleza se sentía Otra persona Pero un día Terrible El duende regresó A ella y le dijo Ya no puedo verte más La bruja Se ha dado cuenta De tu existencia Y me ha amenazado Con hacerte daño Belleza se quiso Morir amiguito Se sentía Toda triste Toda horrible Por dentro Porque decía Bueno No importa Vamos a vencer Los dos Con nuestro amor A esa bruja Y él dijo No Porque no quiero Que te haga daño Aparte me dijo también Que iba a dañar A todos los animalitos Del bosque Y yo Ya no puedo estar contigo Entonces Belleza Se sintió Totalmente triste Traicionada Porque ella creyó Que ese amor Era inmenso Y que podía vencer todo Y para él Tal parecía Que no era así Él se fue Se fue Se fue Y Belleza No pudo ir Tras él ¿Por qué? Porque él Se fue rapidísimo Desapareció Belleza Belleza Lloró Y lloró Destrozada Por el dolor Que le había causado Esta situación No podía creer Lo que había pasado Los días pasaban Y ella no paraba De llorar En el bosque Los pajaritos Se acercaban Trataban de alegrarla Las mariposas Revoloteaban Por su carita Y nada Nada Belleza Simplemente Estaba inmersa En esa gran tristeza Pues ahora No podía regresar Al cielo No tenía poderes Y no tenía Al amor Que ella creía Que era Inmenso E invencible Y se había ido Para siempre Entonces Todo parecía Haber acabado mal Tristeza Se sentó Sobre una piedra Y comenzó A llorar A llorar A llorar Tras unos arbustos Cantando la siguiente Canción de tristeza Amiguitos Un gran deseo Se fue de mí Inalcanzable Hoy lo perdí No sé Que vine aquí No quiero ya seguir No sé Ahora ¿Qué será de mí? Sin ilusión Sin ilusión Se fue la magia Del corazón No volveré a creer Pues ya no tengo fe No sé ahora Abandeiré Abandeiré Ay amiguitos Qué tristeza Pobre belleza Belleza Al verse sola En la tierra En esa tierra Desconocida Y sin poderes Perdió el ánimo De todo Vivía escondida Entre los árboles Y su mundo De alrededor Y todo lo que observaba Parecía gris Sus padres Al observar Todo desde el cielo Comenzaron a sentir Un coraje enorme Y un dolor Muy grande Por su hija Porque ya nunca Iba a poder regresar Al cielo Nunca amiguitos Nunca Entonces el padre Enojado por la traición De aquel duende Comenzó a hacer Un coraje inmenso Junto Con la mamá De belleza Y empezaron a crearse Los primeros truenos Rayos Y centellas El cielo Perdón El cielo Tronaba Había Relámpagos Por todas partes Y no dejaba De tronar Mientras belleza Lloraba Sobre una piedra De pronto El padre Y la madre No aguantaron más Y el coraje Pasó a ser Un sentimiento Incontrolable Y empezaron A llorar Los dos Y fue así Como se creó La primera lluvia De nuestro planeta Los papás De belleza Lloraban Y lloraban Y belleza También Desde entonces Pues están Los padres Recordando a belleza Y cuando llega Ese día Y ese momento Comienzan a llorar Y es cuando Cae por aquí La lluvia Y cuando el papá Tiene mucho coraje Y la mamá también Hay lluvia Con lluvia Perdón Hay lluvia Con rayos Centellas Y truenos Y entre más fuerte Es el trueno Más coraje Tiene el padre Por acordarse De belleza Y entonces Así se creó Esta leyenda Con esta canción De la belleza Un pajarito cantaba Pero nadie lo escuchaba Todos absortos En medio De nada Todos absortos En medio De nada La mariposa volaba Pero nadie la miraba Todos absortos En medio De nada Todos absortos En medio De nada Se perdió La belleza Porque nadie La aprecia Ya nadie se acuerda De su existencia Un capuchito Se abría Pero nadie Lo sabía Todos deprisa Sin mirar El día Todos deprisa Sin mirar El día Y las gotitas Caían Y no fueron Bienvenidas Pues la lluvia Ya no es bien Recibida Porque la lluvia Entorpece Mi día Y la belleza Clama Para ser rescatada Se muere De tristeza Tras de alguna Maleza Y la belleza Llora Sueña Y tanto llora Suplicando El asombro Entre tierra Y escombro Una ranita Croaba Mientras un niño Pasaba Y se detuvo Un momento A escucharla Y hubo asombro En aquella Mirada Y esa es la leyenda Amiguitos Nadie sabe Lo que pasó Con el duende Y la bruja Y tampoco Con belleza Pero dicen Que ella Se quedó Llorando En el bosque Esperando El regreso Del duende Y se convirtió En piedra Así que Cualquier piedra Que te encuentres Puede ser Belleza Se dice Que la belleza De la tierra Permanecerá Convertida En piedra Hasta que Tú Valores Lo que hay En este mundo Y cuando Se vuelva A valorar La belleza De esta tierra Maravillosa En la que vivimos Entonces Ella dejará De sufrir Y despertará Feliz De volver al cielo Ay amiguitos Y entonces Yo quiero colaborar Para que belleza Regrese Ya volteaste A ver la belleza De nuestro mundo Porque yo si quiero Que belleza Regrese al cielo Y encuentre Otra vez La paz Que necesita Ay que bonita Historia Amiguitos Pues esa es la historia Y bueno La historia De la lluvia Por medio de todo Lo que le pasó A belleza Y hablando De la lluvia Fíjense lo que Les voy a contar La lluvia Es un fenómeno Atmosférico De tipo Hidrometeorológico Que se inicia Con la condensación Del vapor De agua Que forma Gotas De agua Las cuales Pasan a formar Las nubes El calor Atmosférico Origina El ascenso De las nubes Y su enfriamiento Con lo cual Crece El tamaño De las gotas De agua Y su mayor Peso Las hace Precipitarse Hacia la superficie Terrestre Gracias a la lluvia Tenemos Vida ¿Por qué? Porque todos Necesitamos Agua Para poder vivir Nosotros Los animalitos Pues Las plantas Y todos Los seres vivos Que habitan Nuestro planeta Necesitan El agua Por lo tanto La lluvia En vez de causarnos Algún problema Debe ser Sagrada Porque es sagrada Para nuestro planeta Y donde hay lluvia Hay vida Entonces Cuando vuelva a llover En vez de repelar Valóralo Y sirve de que Ayudamos a belleza A regresar Al cielo Amiguitos Bueno Y ahora Ya se acabó El programa Pero siempre Nos despedimos Con adiós Bye bye ¿Verdad? Ahora me voy a despedir Con otra Cancioncita Por ahí Diferente Porque ¿Qué parece Que va a ocurrir La siguiente semana Y la siguiente Y la siguiente? Pues algo maravilloso Que cuando yo era niña Soñaba con eso Y yo sé que ustedes También Se siente El olor a navidad De hecho Muchos de ustedes Ya sacaron el pinito Yo vi Y también me dijo Me dijo cachito Y me dijo Que anduvieron Viendo por ahí A los niños Que andaban emocionados Comprando cosas Para poner el pinito Amiguitos Y yo Estoy emocionada Entonces Con esta canción De olor a navidad Nos vamos a despedir Preparándonos Para la otra semana Porque ya vamos a estar En diciembre Miren Hasta traigo esto Vamos a cantarla Todos Me voy a poner mis guantes Para salir a buscar Con figuras en la nieve Que parecen de cristal Qué alegría, qué alegría, el olor a Navidad, las posadas, la lluvia y villancicos cantar. Todos juntos, el finito vamos a adornar. Ya los días están fríos, pues es tiempo de sacar mi bufanda y mi gorra, mi chaqueta y mis botas. También sacaré mis colchas para poderme dormir, mi pijama y mis pantuflas del frío van a cubrir. Qué alegría, qué alegría, el olor a Navidad, las posadas, la lluvia y villancicos cantar. Todos juntos, el niñito vamos a adorar.